Abasadola de vacío, usa bolsa por la balada Abasadola de vacío, por la balada Bolsa por la balada Con lo da, en bolsa de vacío Si las bolsas, por la balada es por la de Pancamos por la de Se puede modificar el ancho, ancho largo, según el tamaño de bolsa Le goje, le goje la bolsa, con la de Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Cilindro de llenado para la grande volumen Y después agrega un fuego más por la cinta de llenado Por la primera vez, segunda vez Esta, ojo, hay la crónica Ojo también, para final, para final Hay la depolación, hay la depolación Hacia es fácil, hay la depolación Ponga, la bomba de aire de vacío Esta, bomba aire de vacío